De la ciudad de Cali, Pechima, este parche, muchas gracias a Warhol, a Troches, que siempre apoyan los movimientos locales, el rock and roll de cualquier género, es un espacio diverso, que le abre las puertas a cualquier género, a cualquier edad, una chimba, imagínense, me abrieron la puerta a mí, quedó un viejito queriendo tocar rock and roll, y vean, miren, me hace cocana de la barba, ¡Esto es más jovencito! ¡Gracias! El comercio te ha vendido, dulcemente te ha engañado, te ha cambiado de un pudido, bolsillos, colores, tizores, de colores, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 en el hombre, lo que vamos a ofrecer, cuerpos relativos, lima de las ciudades, y a sus cuerpos destruidos, van a dejar gobernar, son las dos para el mañana, dos para el mañana, dos para el mañana, dos para el día y 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 el disco se desentiega y tomamos diferentes rumbos de los miembros fundadores de resistencia solo quedo yo especialmente estuvo Cibre, la guitarra y la voz luego entró Carlos, la guitarra, ya empecé a cantar yo la batería siempre estuvo Pablo, Pablo Carlos, un gran profesor de música mío que me quiero mucho, me quiero mucho y luego un gran recenso, un raparito y una onda, sangre joven, si eres amor que nosotros y aquí estamos en esta, en ese camino que yo tuve fue a varios proyectos musicales, el baile radical libre, los micotrópicos que todavía existen un poco de altura, lo Frank que está aquí atrás, otros géneros porque a mí lo que me gusta es la música no me caso con mi gobernador, yo gusta la música y eso yo la música en ese proceso había un canilú, un bar de reggae, una chimba que había aquí en el tabanorte de Granada y luego fue una experiencia de una chimba, tomando como hipótes, con rastas, etc. y a mí me quedó la costumbre de las baitas, las baitas es una costumbre japa y quina porque ellos comen música de alguien más, y la cantan como quieran, y la cantan como quieran y es algo que resistencia ha ido haciendo desde que nos recocamos en cada show hay una canción diferente, nos esforzamos de encontrar una canción diferente pero la letra no es igual, si es en inglés la cantamos en español y bueno, aquí si vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un set de tres baitas esta primera que es de hip hop, de stupid, la hemos tocado muchas veces, la letra siempre ha sido diferente porque es también como ejercicio medio rap, medio freestyle, donde siempre canto diferente y pues dije, conmigo es él, y luego en my life's the mind of three pero en todas las baitadas, si, en español, en esta manera porque el objetivo de soñarnos, no estamos aquí a ver otro motivo que soñar es que yo es rock'n'roll y huequita, que yo es rock'n'roll y huequita que yo es rock'n'roll y huequita, que yo es rock'n'roll que tú no puedes y huequita, que yo es rock'n'roll y huequita, que yo es rock'n'roll que yo es rock'n'roll que yo es rock'n'roll ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, esta es la última baita de la noche y seguimos con el Perú de Resistencia y en esta canción invitamos a los que quieran es una baita, la letra no está definida los que mejor están en español el parcero Chonay quiere venga ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, dejamos las últimas dos canciones para la destrucción total. Troches, vamos a acabar con el bar. ¡Ponemos con la mesa! ¡Vámonos! ¡Vámonos en el futuro! ¡Vámonos en el pasado! ¡Vámonos en el fuerte! ¡Vámonos en el futuro! ¡Vámonos en la mierda! ¡Vámonos en la mierda! ¡Y el futuro es la mierda! ¡Vemos desplacados! ¡Le aboní el tipo suyo! ¡Así fue en el pasado! ¡Aquí fue en el pensate! ¡Vámonos en el futuro! ¡Esa es mi marido! ¡Le cambian de otro punto! No se llaman en la historia, porque no es clarita, no se llaman en el crimenismo, se acaba en el futuro. Bueno, el que se la sabe, que se desahoga, hijueputa. ¡Políticos de mierda! ¡Bastardos, hijueputa! ¡Eso no es un maldito, 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 es un maldito. ¡Eso no es un maldito, es un maldito, es un maldito, es un maldito! ¡Eso no es un maldito! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos!